No la veíamos, o sea, mucho porque de verdad, o sea, trabajaba incansablemente mi madre. Yo andaba descalza, greñuda, y llegaba un tío mío que en paz descanse, mi tío Chito. Ahí viene mi tío Chito, peínate como puedes y vete a poner chanclas. ¿Por qué? Porque era bien estricto. Y mi mamá le decía... ¿No les gustaba verlas? Pues claro que no, claro que no. O sea, no podías, tenías que andar bien, peinadita, bañadita, impecable. Andábamos chiroteando, te digo, o sea, entonces, mi tío Chito, a correr. Le teníamos miedo. Entonces, ya llegamos aquí, cuando ya nos cambiamos ahí en Guasave también a la casa que está cerca del canal, pues ya mi mamá ya era otra cosa, ya generaba más dinero, ahí ya estaba pavimentado, te vas al callejón del gas también diferente, o sea, otra casa. Y llegamos aquí y obviamente es totalmente diferente una ciudad, todo pavimentado, no como bien estudia ya de Guasave, en ese tiempo estaba bien chiquito y es otra cosa, es otra vida. Sin embargo, Jonathan, veíamos menos a mi madre. Ya mi madre no se la pasaba tanto tiempo con nosotros. Bueno, de hecho, tampoco en Guasave, pero no la veíamos, o sea, mucho porque de verdad, o sea, trabajaba incansablemente mi madre. ¿Cómo era una semana normal en la vida de Chayito Valdez y de sus hijas? O sea, me refiero a que sí pasaban mucho tiempo sin verla o, por ejemplo, no sé, llegaba miércoles o fines de semana se iba. Por ejemplo, mi mamá duraba afuera 11 días, 16 días y llegaba, hacía cambio de vestuario, estaba a lo mejor un día, dos días y se regresaba a chambear. O sea, nos iba súper bien cuando mi mamá estaba tres días, cinco días, no se le ha pasado mucho. Era un lujo, era un privilegio. Era un privilegio que mi mamá llegara, estuviera y pues estábamos con ella y la gozábamos y la disfrutábamos porque la mayor parte del tiempo no estaba con nosotros. Estábamos con mi mamá María, con mi tía Juanita. Sin embargo, mi mamá María, cuando llegamos aquí, ella duró nada más cuatro años. Estaba bien joven y falleció. Le pegó un derrame cerebral y falleció. Entonces, nos quedamos con mi tía Juanita, la hermana más chica de mi mamá. Y le estoy hablando, Jonathan, que mi tía me lleva a mí nueve años. No, pues era una niña. Pues estaba bien chica y a cargo de tres niñas. Pues está, ¿qué? Como de 16, 15 años. Más o menos 17 años mi tía. Y ya se encargaba de cuidar las hosteles. De nosotras, de nosotras. Entonces, darnos de comer, la escuela y estar al pendiente de nosotras. Entonces, ¿qué pasa en nosotras que crecemos? Que no hay una figura paterna, que mi madre sale mucho. Y mi mamá siempre nos decía, enciérrense y no le abran a nadie.